La tarde del martes, sean bienvenidos, como siempre un placer acompañarles. Mañana es un día festivo, un día, bueno, no sé si especial o no para los andaluces, pero es el Día de la Autonomía Andalucía, el 28 de febrero. Bueno, de este libro hace unos meses que salió a la luz de la editorial, de la mano de la editorial Letramé, en julio de 2017, concretamente, con un título que llamó la atención, Me cambió más de lo que creí. Uno se puede preguntar, ¿qué es lo que te cambió tanto, Chiquilla? Te digo Chiquilla porque es autora. Ya nos visitó hace un tiempo, pero no sé si han visto esta mañana, por ejemplo, en prensa, que en esta segunda edición de este libro va a donar el 10% de las ventas a la Federación Española de Enfermedades Raras. Esto tiene un porqué, está cursando un máster que tiene que ver con esto, bueno, y es algo que, no sé si se la han propuesto o ella lo ha propuesto, el caso que no es la primera vez que colabora con alguna que otra institución, incluso ha estado muy comprometida con causas sociales, ahora lo comentaremos. Se llama Marina Fernández, aunque su pseudónimo como escritora, no se lo pueden verse, es Marina Kouzmi. Bienvenida, buenas tardes. Me alegro de verte, Marina. Igualmente, muy bien, encantada de estar aquí y de que me hayáis invitado. Esto quiere decir, me he estado viendo la portada, quiere decir que, en fin, se ha interesado el personal por tu primer libro, tu ópera prima, ¿no? Sí, eso quiere decir que mucha gente me tiene en su estantería, en sus manos, básicamente, encantada y muy agradecida. Recuérdame el título, que es algo que me llamó la atención cuando hablamos hace unos cuantos meses, y por recordarle a la gente que está en casa. ¿Qué es lo que te cambió, más de lo que tú creías? Pues todo el mundo, cuando coge el libro, es la primera pregunta que me hacen. ¿Qué fue lo que te cambió? Pues me cambiaron muchas cosas. Todo lo que me pasó a mí estando en Argentina, sensaciones, que vas viviendo, gente que conoces, cosas que te suceden, que inevitablemente te cambian. En un viaje tan largo, tan lejos de casa, pues te cambian y no encontré mejor título, la verdad. Experiencias personales, cositas que están pasando. Sí, de hecho, todo está reflejado en el libro, desde lo más bonito, idílico, el amor y demás, hasta la miseria. Penas y alegrías, un poco de todo. Sí, sí. Es un libro de poemas, no sé si lo hemos dicho o lo hemos recordado. No sé si lo has dicho, pero sí. Es un poemario, ¿no? Sí. Vives en el Ejido, eres profesora de primaria. Maestra de primaria. ¿Y este máster que estás haciendo, acercándote a las enfermedades extrañas o raras, que es como se llaman? Sí, pues pertenece, o sea, es una asignatura que pertenece al máster de comunicación. Me estoy intentando especializar en esto de la oratoria y la comunicación y demás. Y hay una asignatura que se llama Salud y análisis crítico de la comunicación, por Antonio Bañón. No sé si lo... Sí, claro que lo conozco. Le mandamos un saludo a la amiga Antonia. Ha estado en este platón más de una ocasión. Y nada, él nos propuso varios temas para los medios y demás. Y yo siempre he estado muy comprometida, sobre todo, es cierto, con los animales, con animales discapacitados también. Y dije, pues como nunca se me ha ocurrido hacer algo con algo que yo pueda dar, con algo que yo tenga, algún tipo de arte o algo que a mí se me dé bien, para ayudar a todas estas familias, que son más de 3 millones en España. Y así surgió y me siento súper bien. ¿Desde cuándo empieza este 10%? Empieza desde ya, desde esta segunda edición, que ya está a la venta. Sí, porque la primera se agotó muy rápido. Estoy súper contenta. Entonces decidí sacar la segunda edición y sí, a partir de ya, la gente ya puede empezar a colaborar. Me llama mucho la atención ese compromiso tuyo con las protectoras, las asociaciones de animales con discapacidad. Sí, bueno, colaboro con muchas otras, de gatos también, pero sí colaboro también con algunas que son animales que, por lo que sea, a alguien le ha maltratado, le falta una pata, le falta media mandíbula, en fin, hay gente que se tiene que ocupar de ello y no pueden solos. Y pienso que los animales no tienen, no pueden valerse por sí mismos. Así es. Las personas sí, pero ahí están las personas con enfermedades raras, que si tuviesen un poco más de apoyo por parte del ayuntamiento y del gobierno, pues las cosas irían mucho más fácil. Sí, el tema está en la investigación, al ser un tanto por ciento ínfimo. Un poquito, cada uno. Claro, investigar, y es que hay un montón de enfermedades raras, hay unas cuantas, con nombres muy extraños, pero que este es el problema que tienen las familias, que no hay investigación sobre esa enfermedad en concreto, que tiene su hijo o su hija y en eso están, luchando para que... Hay muchísimas familias que tardan años en que los médicos le digan, tu hijo tiene esto, tardan años en saber que tienen, en fin. Por aquí que tu primer poemario, te he dicho que es tu ópera prima publicada, como libro tal. Publicada. Pero, en fin, en la adolescencia, que quizás cuando uno empieza a acercarse a la poesía, escribes también tu primer libro de poemas, ¿no? Sí. ¿Eso lo conservas, Marina? Sí, lo conservo. ¿Dónde está esto? Pues está en un cajón de mi casa. Sí lo conservo, y de hecho tuve como un tutor, profesor, que fue como mi editor, y me fue llevando el proceso, lo que pasa que eso no llegó a nada, ahora pienso que me faltaban ciertas cosas, claro, tenía 13 años. Normal, claro. Pero ya tienes esa inquietud, por lo menos, ¿no? Pero se lo agradeceré siempre, Cristóbal se llama, se lo agradeceré siempre porque gracias a los ánimos que él me dio, me dijo, oye, tú puedes escribir cosas muy buenas, y gracias a eso yo seguí escribiendo y no paré, o sea que... Al margen de este poemario, ¿alguna cosita más? ¿Algo de prosa? Escribo mis relatos, sí, y estoy con una novela. ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Con título incluso o eso es lo último que pones? Las cartas en el camino. No, no, el título está ya... Las cartas... En el camino. En el camino. Sí. ¿Me cuentas algo? A ver, yo me he basado para escribir esta novela en esas cartas que mis padres enviaban cuando estaba mi padre en la mili, pero lo voy a llevar a otro tiempo, también está en los años 30 y... Ya no puedo contar más. Vale, vale. Las cartas que tu padre le mandaba a tu madre. Sí, está inspirado en esa historia porque son un montón, y me resultó curioso, yo eso no lo he hecho, porque estamos en otros tiempos. Para empezar, porque ya la mili no existe. Claro, la mili no existe, y la gente ya no se pone de novio en la distancia porque es como... ¿Tú conoces a alguien? No digo esto de... Justamente al contrario, porque es algo que se debería de recuperar, pero ¿conoces a alguien en tu entorno que escriba cartas? ¿Escriba cartas a menudo? Sí. Pues, sobre todo la gente así del misticismo y espiritual, sí suelen más, no sé la razón, pero... A ver, yo escribo cartas también, pero no como antes. También, cuando estuve viendo en Argentina, escribía muchísimo, a todo el mundo le llegaban cartas a su casa. ¿Sí? Sí, sí, yo sí soy muy de escribir cartas. ¿Lo hacías con postales de algún sitio en concreto o en folio blanco? No, folio blanco, le metía alguna foto, metía pastelitos. ¿Pastelitos argentinos los metías? Sí, alfajores, metía chucherías típicas de allí y las enviaba para acá. Oye, y ese espíritu aventurero, esto de irte, no sé si a algún país más, hemos dicho Argentina o alguno más, de Latinoamérica, recorriste... Sí, 18 horas en un autobús para ir a Brasil... ¿Para ir a Brasil? Sí, sí. ¿Este espíritu de dónde hace esto, Marina? Pues supongo que de las ganas de descubrir, inquieta, no sé, una mente inquieta y querer conocer gente, otras culturas... Hombre, conozco España, pero siempre está bien abrir la mente. ¿Y esto qué, con poco equipaje, una mochila y algo más, y cartera y manta, cómo se hace esto? Mochila y listo. Y ya está, algo de dinero en el bolsillo, pasaporte y poco más. Hay muchas ganas de conocer sitios, ¿no? Bueno, yo a donde voy me busco trabajo. ¿Tú nunca la vida? Ahora que ha dicho de los pastelitos. Me contaste que trabajaste en una pastelería argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Precisamente por eso, porque me fui con lo opuesto. ¿Y esto cómo se hace? Llegas allí a la pastelería, mire usted, soy española y busco trabajo. Sí, llegué y le dije que, bueno, claro, era española, se me notaba. Y lo primero fue como, anda, una gallega. Y enseguida me dieron un trabajo, no sé, parece ser que los españoles allí son como muy responsables. Sí. Sí, me dieron un trabajo enseguida. La verdad es que Argentina siempre se portó bien con España, con los españoles. Sí, conmigo. En la época de la inmigración, por diferentes motivos, hay muchos españoles. Hay muchísimos. Y alberienses unos cuantos en Argentina, ¿eh? Sí. Ya lo creo. Conmigo se portaron muy bien. Bueno, el próximo día 5 de abril, en un instituto de enseñanza, en el IES, el Algar, concretamente. Sí, aquí en Amelía. Vas a presentar el libro. Sí. Una lectura a los alumnos y alumnas. Sí, a los alumnos de bachillerato. Estoy ahí, estoy casi a la altura de Becker. A la altura de Becker, dije. El profesor de literatura, Alberto, lo ha puesto como lectura obligatoria. Sí, y voy el día 5 a presentarlo al alumno, a impulsarle a todo a escribir y a hacer lo que le haga felices. Que no pare nunca. Puedes practicar un poco lo del máster en comunicación, aquello de comunicación. Sí, estoy en ello. Con un aula de adolescentes, ¿no? Sí. A ver qué cuenta. En Santo Domingo también lo presentas. Y en Santo Domingo también, en mi instituto donde yo cursé. Bueno. ¿Nos queréis leer alguna cosita, si eres tan amable? Pues sí, sí, me hace ilusión. Además, trata de un poco de la infancia que yo vi en Argentina. Vale. Y lo leyeron justo la semana pasada en la Semana de las Letras y las Artes de la Noria y me hizo mucha ilusión. Se llama El niño del andén. Como cada mañana, el sol roza las vías del tren. Y ahí, en el andén, sentado, está el niño que huele a masa dulce y a esperanza encendida dentro del horno. Con la mirada perdida me ofrece una media luna y, mirando esos ojitos, desee poder darle la luna entera. El tren se pone en marcha mientras su vida se detiene. Le compro una y un sacramento relleno de dulce de leche. Hago un trato con él. Si te compro toda la cesta, ¿mañana vas a la escuela? Si me compras toda la cesta, hoy le llevaré mucha plata a mi mamá, pero mañana tendré otra cesta preparada, contestó. El niño, que lleva medio cuerpo fuera del tren, comprendió en ese momento que sus sueños no cabían en este mundo. Que tener alma de vagabundo no se escoge. Que te llega de repente y ya nunca tienes infancia, ni zapatos nuevos, ni celebras cumpleaños. Y lo único que aprecias de los años es que salga el sol cada mañana y que estás vivo para contarlo. Qué chulo. Pues así es, ¿no? Sí. ¿Dónde lo escribiste ese concretamente? Este, yo tomaba un tren todas las mañanas para ir a la universidad y siempre estaba este niñito. Pendiendo sus dulces y demás. Sí, y pues lo escribí, no sé. Bueno. ¿Han pasado años de este viaje a Argentina? Sí, pues fue en 2011. En 2011. Te pregunto esto, cuando uno va cumpliendo años, ¿ese espíritu aventurero se va apagando o sigue vivo? No se apaga. ¿No se apaga, Marina? No. ¿Qué quiere decir esto? Que algún día vuelves a echar la mochila al hombro y... Sí. ¿Te salió otra vez? Cada tres, cuatro meses estoy haciendo algo. Hace poco estuve en París y dejé libros por todo París. ¿Escondidos? Sí. ¿Encima de... Sí, para que la gente los vaya encontrando. Pero en libros te refieres a este libro. Y dedicado en francés para un público general. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Hablas francés? Bueno, un poquito. Te defiendes, ¿no? Un poquito. Bueno, el 10% de las ventas en esta segunda edición, ¿vale? De la editorial Letra B para esta Federación Española de Enfermedades Raras. Que necesitan ayuda, porque están luchando por la vida de sus hijos, evidentemente. Falta investigación y apoyo económico. Como hemos contado más de una ocasión en este plató. Bueno, ¿dónde encontramos el libro? ¿Librerías, por ejemplo, en la capital? Que tú sepas. Sí, bueno, en la Picasso, está en cualquier librería. Simplemente preguntando el título, ellos ya lo buscan. Me cambió más de lo que quería. El título, la verdad, que llama mucho la atención. Marina Kousimi. Por cierto, no sé si te lo pregunté en aquella ocasión. Koisumi. Koisumi, perdón, que ya lo he dicho dos veces mal. ¿Por qué? ¿Por qué ese pseudónimo? Pues cuando era más jovencita y empecé a escribir, me gustaba mucho una serie de anime. Una chica se apellidaba Koisumi. Y así se quedó. Y ahí está. Te agradezco la visita. Que vaya bien. A vosotros. Cuando esa novela de cartas de amor entre tus padres la puedas contar, en fin, este publicador, pues te vienes otro día. Pues muchas gracias, un placer. Gracias, Marina. Vamos saliendo a dar una vuelta, si es posible, a ver qué nos ofrece la ciudad. Cuando hablamos de crear empleo, pues siempre es bueno contar esto. Yo qué sé, sobre todo para la gente que está interesada. Esto lo va a hacer el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales, a través de un programa de formación que se llama Coquiti Emplea Verde, la creación de mejora del empleo en el sector de las energías renovables tan importantes en esta vida que tenemos en el presente y el futuro más inmediato, sin lugar a dudas. Primera salida al exterior, señor Domínguez. ¿Qué tal? Cuéntanos. Bienvenido. Buenas tardes. Sí, señor. Muy bien lo decía Joaquín. Hasta la sede del Colegio, en este caso oficial de Ingenieros Técnicos e Industriales, nos hemos venido para hablar de un tema que me parece muy interesante y por eso lo abordamos aquí esta tarde en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Y es que concretamente el Colegio se ha sumado a un programa para la creación y mejora del empleo en algo tan importante en el momento como es el sector de las energías renovables. Pero nos lo va a explicar muy bien el decano, el señor Lórez, a quien ya con sumo gusto pasamos a saludar. Señor Lórez, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a esta casa, que es de todos. A la que volvemos, que no hace mucho tiempo estuvimos por aquí para abordar otro tema importante. Bueno, hablando de importancia, algo muy importante de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Efectivamente, el programa de empleo verde que está financiado con los fondos sociales europeos y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el cual se están haciendo unos cursos de una serie de compañeros que se han seleccionado a través de cursos online, de la plataforma que tiene el Consejo General, en los cuales una vez que se hayan terminado estos tipos de cursos, que son uno es de la huella del carbono por la protección del medio ambiente, otro está el de las energías renovables y también el de las energías de sostenibilidad, con lo cual, cuando ellos terminen, pues nos darán a todos los compañeros de este colegio toda la información que ellos han estado recibiendo con el fin de poder ir transmitiéndola a la sociedad, que es lo fundamental en este caso, transmitirla a la sociedad. Bueno, este programa creo que tiene un nombre, me parece que se llama, o este programa de formación, Cogit y Emplea Verde, ¿no? Cogit y Emplea Verde, porque está el Consejo General, ha sido el que ha firmado el convenio, junto con el Ministerio de Agricultura, como hemos repetido anteriormente, y con los fondos sociales europeos. Va dirigido, no a todo el mundo, sino a un personal que concreta, concreto, personas con menos de 35 años y otras características, ¿no? Efectivamente, los que van a hacer los cursos, o en este caso ya se están haciendo, son personas hasta 35 años, mujeres y personas mayores de 45 años. Y también va dirigido este curso, aunque nosotros en este caso no tenemos, a personas de minuvalía o social bajo, este tipo de personas, para las cuales tendremos nosotros que tomar los medios, a través de nuestros compañeros, de los 700 casi ingenieros técnicos que somos, para transmitirlo a la sociedad. En este caso, los almerienses somos un poquito privilegiados, porque no todas las comunidades autónomas españolas, precisamente, participan en este programa, y Andalucía ha sido una de las seleccionadas. Efectivamente, solamente este programa ha salido para Extremadura, Andalucía, Canarias, Murcia, y creo que es Castilla-La Mancha. Con lo cual, Almería, en este caso, perteneciente a Andalucía, es una de las beneficiadas. Nos contaba que 100 horas son las que dura, precisamente, el curso. Efectivamente. Ya han sido seleccionados, ya están participando, vía online, ¿para cuándo calculan aproximadamente que se pueda terminar? Creemos que para último de marzo, aproximadamente, podemos, marzo o abril, creemos que habrán terminado estos cursos. Es la primera vez que el colegio participa en un acto de estas características, ¿no? Sí, es la primera vez. La verdad es que también es la primera vez que aparece este programa de Empleo Verde, por el tema de la sostenibilidad y del medio ambiente, por lo cual, nosotros, desde este colectivo, vamos a intentar pasarlo o transmitirlo directamente a la sociedad. Como decano y por el conocimiento que tiene, entiendo que esto igual se hace todos los años, es la primera o la única vez, ¿cómo va el tema? Es la primera vez que se hace. ¿Pero va a tener continuidad en años o de momento no se sabe nada todavía? No tengo conocimiento. Si se va a seguir este mismo programa a continuación, cuando termine este, no lo sabemos. Como diría aquel, vamos a hacer que termine este y ya tendremos oportunidad de hablar en el futuro. Vamos a ver cómo sale este, que esperamos que va a salir bastante bien y ya le digo que es que la sociedad lo está demandando, todo este tipo de cursos, todo este tipo de... Es más, es decir, lo que hay que transmitirle a la propia sociedad, a la cual estamos con el medio ambiente y la sostenibilidad, que es una cosa que tenemos que estar continuamente en lo alto de ella, porque creo que es el futuro de este país y el futuro en sí de la sociedad. Para terminar, se me ha olvidado preguntarle por uno de los datos más importantes. Al final, ¿cuántas personas participan? Bueno, Almería, el colegio de Almería, por su número de colegiados, solamente le han correspondido 10. Ha ido en función de los números de colegiados, se ha ido haciendo reparto de estos cursos para las personas que han de preparar a los demás. Pues me parece muy bien que se haya hecho el reparto en función del número de colegiados y en este caso Almería, por el número de colegiados que tiene, le han correspondido 10, ¿no? Efectivamente, de esas 10 tenemos a 4 mujeres, que era el porcentaje porque también estaba repartido por porcentaje, 4 mujeres, han sido otros 4 mayores de 45 años y el resto ha sido hasta 35 años. Pues 2 más, porque son 4 y 4 y 2 días. ¿Alguna cosita que, como conocedor del tema, que quiera añadir o lo damos por finalizado? Vamos a ver, lo único que añadiría es que toda la sociedad almeriense debe de tener en cuenta que si no tenemos una sociedad que se mantenga esto con sostenibilidad, mal camino llevamos. Mal camino llevamos. Sí, señor. Creo que ha sido una reflexión muy buena la que ha hecho al final. Señor Lórez, muchas gracias por el cariño con el que nos trata cada vez que venimos aquí a este colegio. Muchas gracias, amigo. Gracias a ustedes por estar en esta casa y aquí se les espera cada vez que ustedes lo deseen. Un abrazo, amigo. Joaquín, pues todo un lujo. El decano aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales, hablándonos de este programa que se ha puesto en marcha y del que hemos querido dedicar aquí precisamente estos minutos en nuestro programa Abierto al Atardecer. Sobre todo para las personas que estén interesadas. Dirigido a colectivos prioritarios, mujeres, jóvenes de hasta 35 años, mayores de 45 años, inmigrantes, personas con discapacidad y residentes en áreas protegidas o zonas rurales. El tema de las energías renovables y la aportación del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales. Con motiva del Día Andalucía, perdón, hoy se presentaba, esta mañana lo han hecho en rueda de prensa, no un documental, es un corto, un corto cortito de un minuto, ¿no? Pero, en fin, siempre aportando cositas desde la Asociación de Toda Vela, cuyos protagonistas son personas con discapacidad. No sé, primero verlo, primero hablar con nuestra invitada, vamos a presentarlas primero y luego lo vemos, porque merece mucho la pena. Isabel Guirao, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte siempre. Yo también, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Hoy ya a punto de celebrar el Día Andalucía, feliz. Bueno, somos andaluces el título de esta entrega audiovisual. Un minutito en el que se cuenta que se hacen muchas cosas en la Asociación. Claro, son andaluces y andaluzas, pues, desmitificando un poco por los estereotipos que hay hacia determinados colectivos y hacia determinados territorios, ¿no? Entonces, podemos crecer ahí como un juego, ¿no? Muy interesante. Las personas con discapacidad intelectual, pues, sufren de muchos prejuicios, de muchos estereotipos. La gente tiene como una idea muy fija de ellos, ¿no? Y de los andaluces también. Que si tenemos un lenguaje especial, que si tenemos... Nos gusta mucho la siesta, que si nada más que nos gusta el baile, entonces, de la fiesta, la juerga, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces... Aquí no se trabaja en Andalucía, ¿no? Aquí no se hace nada, parece. Aquí no se hace nada. Aquí estamos todo el día de la Bartó. Y entonces hemos creado cómo hacer un juego de andaluces, porque los que hay en el vídeo, en el corto, son andaluces y andaluzas, pues, hablando un poco de su tierra, ¿no? Para celebrar el Día Andalucía. Aquí tenemos una de las protagonistas, que a ver, esto calla, se llama Isabel García. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Yo estoy bien. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Esto de ponerte en la cámara y interpretar un papel y estas cosas, ¿eh? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido? Pues, bien. ¿Qué? Sí. Isabel tiene experiencia ya de actriz, ¿verdad, Isabel? Claro. ¿Ha salido ya en algunos cortos que otros? Sí, he salido. He salido en cortos. Sí. Bueno. Y le gusta. ¿Quiénes son tus compañeros los que estaban contigo en esta historia? ¿Cómo...? ¿Le mandamos un saludo a ver si nos ven? ¿Mi compañero? Mi compañero son... la de... la de... la de la toda vida. Pero me refiero a sus nombres. Ah, sus nombres. Eso es. Jesús, Jaime... Lo que ha salido en el vídeo. Espera. Ha salido... María Jesús... ¿Qué más? Jaime. Puri, Carlos... Ángel... ¿Cómo? Está de memoria regular esta tarde. Sí, está, está, se ve la memoria. Ángel... ¿Qué más? Puri, Carlos... La Puri, Carlos... Lorena... Lorena... Mucha gente. Y mira que les conoces toda la vida. Ángel... Mi sobrino... Sí, también. Ah, Ginés, es verdad. Ginés, mi sobrino... El ángel... Vamos a verlo, Isabel, se lo mostramos a la gente que está en casa, ¿sí? Sí. Pues si sois tan amables, le damos a la tecla. Adelante. Luces, andaluza, dicen que nos encanta la siesta. Dicen que nos gusta el gazpacho, que estamos siempre de fiesta, o que somos mis creyentes. Y sí, tienen razón, somos mis creyentes, porque en esta vida hay que creer en algo. Estamos siempre de fiesta, porque siempre es mejor reír que llorar. Nos gusta el gazpacho, porque no hay nada en este mundo que sepa mejor. Y nos encanta la siesta, porque nos encanta soñar. Soñar con el día que seamos visto como lo que realmente somos. Andaluces, andaluza. Nada más. Que bueno, ¿eh? Qué chulo. Sí, está muy chulo. Es muy bonito, porque en el momento en el que María Jesús sale bailando, lo que quería mostrar era que efectivamente lo que hacíamos es que somos gente solidaria. Y entonces, pues, nos fuimos a la residencia Virgen de la Esperanza. Y entonces, pues, muchas señoras de las que están allí viviendo, pues, se ofrecieron voluntarias y hoy han venido a la presentación del vídeo, ¿no? Y ha sido súper divertido, mira. Pero cuántas cosas y cuántas verdades se dicen en un minuto, ¿eh? Cosas muy interesantes. Sobre todo el mensaje, el trasfondo que tiene esta. Sí, porque antes que personas con discapacidad son mujeres, son hombres. Mujeres, claro. Con sueños, con sueños, con intereses, con muchas cosas, ¿no? Con ganas de tener amigos. Muchos amigos. Tener, como he dicho antes, tener experiencia. No sé lo que he dicho antes, tener experiencia. No sé. Tú tienes experiencia laboral, que me han dicho que trabajas en una guardería. Sí, 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 sí. Yo tengo mi experiencia porque yo estoy trabajando en una guardería con los niños. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo llevas esto? Muy bien. ¿Te gusta? Bueno, me gusta trabajar en la guardería. En la guardería. ¿Qué haces allí? Allí hago muchas casas, allí hago a las nueve y media, no, doblo la ropa, a las nueve y media apunto los menús. De las cuatro clases. Fíjate, cuatro clases. Preparo los desayunos, doblo la ropa, seco los yogures en el frigorífico para que no se queden fríos. Bueno, pues estupendo. Después, a las once menos cuatro, tomo la temperatura de toda la comida. Preparo el carro para los niños pequeños, los bebés y los medianos. Pues tienes un montón de trabajo, Isabel. Por eso estás tan cansada. Digo, si estás claro, un montón de cosas que haces. Ayer, por cierto, ya que hablamos de su experiencia en esta guardería, Isabel Grau, te gustaría preguntarte tu opinión. No sé si estuviste presente. Sí. Ayer por un seminario se habló, me parece muy interesante, ¿eh? Trascendencia socioeconómica de los centros especiales de empleo de iniciativa social, ¿no? Mesa redonda, algunas conferencias, ponencias y demás. Fue una jornada superinteresante. La organizó Verde Blanca y vino gente de primer nivel, ¿no? Y ahí estaban, pues, todos los centros especiales de empleo que hay en Almería. No sé si hay cuarenta y tanto, no sé, una barbaridad. Y, bueno, es verdad que los centros especiales de empleo son, han sido y son ahora mismo un motor económico impresionante en esta ciudad, ¿no? Son cientos de personas las que están trabajando allí y para los cuales no habría otra oportunidad laboral si no hubiera sido para los centros especiales de empleo. Es cierto que ahora hay que replantearse el futuro de los centros especiales de empleo, ¿no? Es decir, hay muchas personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo que tienen que integrarse, tienen que dar... Los centros especiales de empleo se conciben como un paso al empleo ordinario. Es decir, hay gente que trabaja, que adquiere las habilidades y las competencias, entonces se tiene que integrar en la economía de mercado, en el mercado abierto, ¿no? Y ahora y en un futuro, con la nueva Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se habla de la inclusión de todas las personas en la comunidad, pues, es verdad que los centros especiales de empleo tienen que proponerse nuevas propuestas, nuevas iniciativas que hagan que sus personas... Primero, que sus personas se puedan integrar y, sobre todo, aquellas que no pueden integrarse, pues, ofrecerle lo que están haciendo hasta ahora. Ten en cuenta que tienen cantidad de profesionales contratados, es decir, generan una economía brutal. Nosotros estamos más por una vida más inclusiva, es decir, nosotros lo que queremos es que las personas con discapacidad trabajen en empresas normalizadas, pero no todo el mundo puede trabajar en una empresa normalizada, y hay personas que requieren entornos más protegidos. Los centros especiales de empleo dan mucha calidad en el trabajo, porque están muy enfocados a la persona, y ahora hay muchos centros especiales de empleo que surgen que no son de iniciativa social, que son centros especiales de empleo que buscan la economía de mercado como cualquier otra cosa. Entonces, ahora hay una dinámica muy interesante en la cual se está primando que los centros de especiales de empleo, de economía social, pues, que efectivamente tengan algunas ventajas a la hora, por ejemplo, de concursar a concursos públicos de la administración, ¿no? Entonces, cuando vienen grandes empresas, grandes constructoras, que atienden a un montón de personas, pues, siempre van por delante, ¿no? Porque tienen muchas más ventajas de las que podemos tener, pues, asociaciones más pequeñitas, que es verdad que damos mucha más calidad, que nos centramos más en las necesidades de las personas, y que el trabajo que ofrecemos es, creemos, que es de más calidad y más centrado en ello. Pero la labor, en fin, lo que se ha hecho estos años... No, no, y lo que se tiene que seguir haciendo. Y lo que se tiene que seguir haciendo es importante. Porque, además, las personas con discapacidad quieren y deben trabajar. Pero que hoy día, oye, los trabajos no se sabe, se hablaba que, no sé si el 80% de los trabajos de dentro de unos cuantos años, todavía no los conocemos. Es decir, hay gente que está ganándose la vida cazando pokémon. Gente que trabaja como mi hijo en casa, o como mi nuera, que trabaja en casa. Es decir, que los clientes los tiene por internet, no los conoce. Ese tipo de cosas donde ya... Yo he tenido un trabajo, he tenido dos trabajos en mi vida, pero ya mi hijo yo no sé cuántos llevan. Es decir, y se morían habiendo hecho 20 o 30 trabajos a lo largo de su vida. Es decir, ya cambia el mercado laboral, ya está cambiando el mundo. Y tenemos otros que cambiar. Es decir, que ahora mismo no conocemos, pero es que son del futuro más inmediato. No, no, no hay que irse muy lejos. No, no, no. No hay que irse muy lejos, que va. La próxima década, aproximadamente. Totalmente. Con lo cual, tenemos que ir pensando que, efectivamente, si somos creativos, si estamos un poco pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor, pues todas esas innovaciones, toda esa tecnología, toda esa creatividad que está habiendo a la hora del mercado laboral, hay que aplicarla a las personas con discapacidad. Espero que estas cositas que hacemos, hacer una entrevista en televisión, en radio, que nos conocemos hace muchos años, esto sigue a vivo, ¿no? Sí, sí. Para contar las cosas. Esperemos que sí, es verdad. No, en serio. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de qué forma cambiamos los medios de comunicación que saben? Efectivamente. Bueno, oye, una última cosita, ¿cómo ha empezado el año? Solucionando todavía, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta el 2018? A toda pastilla. A toda pastilla. Como siempre. Pues mira, el año se presenta con muchos proyectos, muchos proyectos muy interesantes. Ya sabes que nos metimos el año pasado en el ámbito del empleo, y entonces cada vez hay más personas que están trabajando en entornos ordinarios, que tienen contratos más o menos estables, y que está fenomenal. Tenemos algún proyecto por ahí con alguna otra empresa también, que está a punto de... que no podemos decir nada. No se puede decir nada. Pero tenemos nuevos proyectos, hemos paquetizado, tenemos un equipo de mensajeros que llevan los paquetes a domicilio utilizando bicicleta, es decir, no contaminamos, vamos andando en bicicleta o en transporte público. Y a raíz de ahí se han hecho tres contratos a tres personas con discapacidad. Hemos ampliado nuestro equipo de captadores de socios que están en la calle, ya sabes que estaba Pepe y María Ángeles, ahora hay otras tres personas que están en la calle ya que están socios. Y ahora tenemos un nuevo proyecto que empezamos ya, o sea, ya está a punto de salir al mercado, en el tema de apoyar a las administraciones y a las organizaciones privadas en el tema de la accesibilidad. Es decir, que estamos con muchos proyectos propios, que estamos paquetizando, y luego con muchas empresas que están colaborando en la integración de las personas con discapacidad. Así que a nivel de empleo, con el ocio, ya sabes que es nuestro, o sea, está ahí estupendamente. Ha sido la base, ¿no? Así que sí, esa es nuestra base, por lo que todo el mundo nos conoce. A tu pastilla, como tú dices, como siempre, si tú no paras. Isabel García, encantado de conocerte. Muchas gracias. Gracias por tu visita, mujer. Salía muy bien en el corto este. Sí, sí. Somos andalucés, muy chulo. Era tuya la voz, tú era la que contaba todo esto, ¿no? Yo leía porque Nacho me dijo que yo tengo que hablar el audio, y entonces yo hablé. Eso es, pues lo has hecho muy bien, ya lo creo que sí. Sí. Nacho Espínola es el director de esta historia. Somos andaluces. Gracias, Isabel Grau. Como siempre, hasta la próxima, mujer. Feliz día de Andalucía. Igualmente. Felicidades a todos los andaluces y a todas las andaluzas. Sí, claro. Mañana es nuestro día. Mañana es el día de Andalucía. Y voy a... Mañana voy a cantar... Espera, ¿qué? Mañana voy a cantar a mi casa el himno. El himno Andalucía. En el patio. Eso es. Y me lo ha dicho mi madre. ¿Te lo sabe? Qué bueno. La sé entera. ¿Te lo sabe entera? Sí. Muy bien. Gracias a las dos. Hasta la próxima. A ti. Juan Domínguez. Esto le puede interesar, vamos, al concesionado Pijot. Lo que se llaman, a partir del jueves día 1 y hasta el sábado día 3, lo que se llaman ventas privadas de esta marca de coches. Este concesionado que está en la carretera de Granada en el segundo tramo. Si están buscando esa oportunidad, quizá esto que les vamos a contar sea de su interés. De nuevo contigo. Adelante. Así es, Joaquín. Todo un notición. Vuelven el día 1, 2 y 3 del próximo mes de marzo. Las ventas privadas aquí al concesionario Pijot en Almería. Y ese es el motivo que nos ha traído precisamente esta tarde para hablar con el amigo Kiko. Kiko, buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos aquí el año pasado y parece que fue allí. Y ha pasado todo un año. Sí, señor. La quinta edición de nuestras famosas y auténticas ventas privadas. Y encantado, como siempre, de teneros aquí. Hoy hemos estado unos minutillos a la espera de que nos diesen paso los compañeros. Y como uno es un poco curioso, he estado mirando algunos vehículos, está puesto en ellos el precio anterior, el actual y la mayoría de 5.000 euros para arriba. Descuentos bárbaros, ¿no? Sí, descuentos importantes, descuentos solamente para estos tres días, uno, dos y tres. Y descuentos para vender mucho. No hemos escatimado en esfuerzos, en medios. Tenemos más de 300 vehículos en stock. Una amplia variedad de vehículos de todo tipo, seminuevos, con pocos kilómetros, con algo más, algo de kilómetro cero. Nuestra famosa partner, 308. Y solo 20 unidades de vehículos nuevos, de ese 3008, 5008 y 2008. Estaba oyendo hace unos momentos que unos compañeros tuyos comentaban que el año pasado, creo que fueron 800 las citas que se dieron y que este año vais a superar con creces, que ya 800 citas para tres días me parece una barbaridad, y que este año podéis superar con creces las cifras del año pasado. Sí, ya vamos por 930 citas que teníamos a esta mañana, a las 9 de la mañana. Vamos a superarlo, como bien dices, con creces. Esto además se apoyará con un equipo de ventas formado por unas 13, 14 personas, con dos personas atendiendo al público. Es decir, no solamente expondremos una gran cantidad de vehículos, sino que además estarán perfectamente acompañados por todo un equipo deseando de ayudarles a nuestros clientes a elegir, a ver, para explicarles absolutamente todo. Estamos viendo imágenes, y dice el refrán que más vale una imagen que mil palabras, pero debemos recordar a los espectadores que nos están viendo en este momento que aquí es imposible en este espacio el albergar los 300 vehículos que hay en la parte de allí, en el exterior, o sea, que aquí no están todos los vehículos, ni mucho menos. No, 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 aquí podremos tener a lo mejor unos 50, una cosa así, pero hemos utilizado toda la estructura, toda la instalación de Pelló Almería para albergar y traer todos estos vehículos, y la parte de taller está ocupada, también el parking externo. Tendremos sitio, obviamente, para nuestros clientes, para que puedan venir con sus vehículos, pero hemos ocupado mucho, mucho sitio. Recomendable, y creo que casi exigible, el hecho de que la persona que vaya a venir tenga que solicitar la cita previa, porque si no se va a encontrar con el inconveniente cuando viene el año pasado, que había una cola que yo no había visto en mi vida. Sí, correcto. Lo importante y muy recomendable es que llamen al 900-103-660, que pidan cita, si además se le da una hora concreta, incluso se le asigna ya el vendedor, para que se le pueda explicar y asesorar en este proceso y decisión de compra. O sea, que se le dice el día 1 a las 5 de la tarde, y ya viene con su hora, y el nombre es de incluso, y es del vendedor, con lo cual nada más que tiene que preguntar por él. Según llega, correcto. De esa manera, a todos los clientes se les da una atención muy personalizada, aunque albergamos muchos coches, hay muchos clientes, pero tratamos de que ese nombre de ventas privadas le dé sentido a todo el acontecimiento, que el cliente pueda acoger y pueda venir tranquilamente, sin agobio, o con el menor agobio posible, y que el vendedor le pueda atender sin ningún tipo de problema. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero entiendo que el año pasado estuvo en torno, vehículo arriba, vehículo abajo, en unos 150 las ventas del año 2017, este año intentando superar las cifras del año pasado, ¿no? Sí, por supuesto, porque además, como el año pasado no estuve yo, este año lo tengo que mejorar, sí o sí. Por amor propio. Este año 150 mínimo. Vamos, si no me toca pagar varias cenas, y la verdad es que no estoy dispuesto. Pues entonces hay que superarlo. Así que sí, sí, sí. Y con una duda que tengo, ¿cómo se pueden vender 150 vehículos? Es que me cuesta trabajo entenderlo en tres días. Bueno, pues porque se trata de unidades específicas, concretas, con un precio concreto, kilómetros concretos... Con lo cual incluso la atención al público entiendo que será mucho más rápida, ¿no? Correcto, porque además normalmente los clientes saben, nos conocen, saben muy bien los vehículos, los modelos, saben lo que quieren y demás, entonces vienen buscando la oportunidad. ¿Cuál es la cuestión? Que al ser algo tan concreto, porque casi no hay dos vehículos iguales, pues entonces el cliente en cuanto llega lo ve, se hablan de condiciones, que si voy a financiar, que si no, me gusta el rojo, rojo no hay, pues entonces tiene que ser el azul, pero en este precio... O sea, porque las operaciones son muchas más sencillas que en una operación, ya vemos, normal, ¿no? Correcto, correcto. Y además, como hay tanta afluencia de público, hoy te puede gustar el lote de 36, pero dices, bueno, espero para mañana, pero mañana a lo mejor ya no está, y entonces te tienes que decantar por el 92 o el 207. Y ruta que es que el lote 207 también se ha vendido, con lo que, bueno, se crea ese ambiente y ese nivel de ansia por comprar el vehículo que quieres. No me gustaría despedirte, porque se van a cabrear muchos espectadores, si no te pregunto el número de teléfono que estarán diciendo, si tuviese el ping anillo puesto, me estarían diciendo los compañeros ahora mismo, pregúntale, pregúntale el teléfono de la cita. Pues el 900-103-660. 900-900-103-103-660. 660, ese es el teléfono al que deben llamar para hacer... ¿Hay un tope para llamar para hacer la cita? No, porque, vamos, como te decía, estaremos en torno a... creo que es de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpidamente. En principio partimos con 14, entre 13 y 14 comerciales, con dos personas de atención al cliente, y si tenemos más citas, obviamente, incrementaremos la plantilla. Kiko, para vosotros sé que es algo excepcional, para mí, lo único que te digo es que te sea leve, porque sé que os esperan tres días muy duros, muy duros. Sí, hombre, este equipo es un equipazo, el equipo de ventas... Ya tienen también su experiencia, porque ya llevan cuatro ediciones, está en la quinta. Sí, el equipo de... La verdad es que toda la empresa, el equipo de ventas, jefes de departamento, el personal de taller, operarios, recepcionistas, la verdad es que todo el mundo está muy, muy implicado. Saben que va a ser duro. Nos hubiera incluso gustado abrir mañana, día 28, pero no hemos podido, no hemos podido. Y la gente, la verdad es que está arrimando el hombro, lo saben, pero con tal de, bueno, seguir creciendo y atender a nuestros clientes, a nuestro público, pues eso ya merece la pena. Muchas gracias por atendernos y sobre todo por explicarlo también. Muchas gracias. No, para vosotros, es un placer teneros aquí. Un abrazo, Kiko. Joaquín, el gerente de Peugeot, aquí en Abierto al Atardecer, de Interalmería Televisión, días 1, 2 y 3, como decía, esos días en los que aquí prácticamente no cabe un alma, porque vuelven las ventas al concesionario Peugeot en Almería. Sí, lo que se llaman ventas privadas, un total de 300 vehículos con ofertas y precios muy, muy asequibles. Gracias, Kiko, que vaya bien. Antes de una pausa, Cine Club, una nueva película que nos ofrece y que nos invita a ver, a veces, bueno, cuando te ofrecen a través del cine o un documental, la realidad, lo que pasa en el día a día, en este caso, en el mundo de la postitución, pues es un tanto duro. Recordad que es el jueves día 1 y hay dos funciones, 7 de la tarde, 9 de la noche, en el Teatro Apolo. La directora es una realizadora argentina, se llama Anaí Bernere, y con esta película, que se llama Alanis, bueno, nos acerca un retrato directo de la vida cotidiana de una joven prostituta y su hijo pequeño. Vemos un pequeño tráiler y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora. Hola. ¿Cómo estás? No, pero en la calle no me gusta. Bueno, el hogar pago, 500 el polvo, 300 la pieza. ¡Ala, ala, ala! No, que yo no trabajo así. No. No, no. No, no. No somos palistas. No, no somos palistas. No, no, no. No quiero chicas, eh. ¡Está, está, está! ¡Santiago, porro! Yo tengo un hijo, ¿te acordás? Ustedes nos dejaron en la calle. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. ¿Acá? María va a quedarse con nosotros unos días. Sí, tres o cuatro días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos a la... ¿Vos prestás todos los servicios? Sí. Vale, papito, coge de todas. Dale, papita. Sí, papito, sí, mamón, coge de todas. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿Vos tenés hijos? ¿Le pagás una niñera o los cuida tu mujer? ¿Le pagás el alquiler, no? Con tu trabajo. Bueno, imagínate, yo también.